¿Cómo te encuentras? Muy bien, ahora muy bien. ¿De dolor y eso? No, nada de dolor. No, solo molestia el primer día, pero... Y bueno, también el primer día pues así más como... Como si estuvieras operada el primer día. Claro, sí. Pero no, para una operación muy bien. ¿Te esperabas que te doliera tan poquito? O que yo suelo decir que no duele nada, pero no lo subeis creer. No, yo he mirado, también he mirado testimonios de otra gente para ver cómo era y es verdad que... Lo sabías. Sí. Súper bien. ¿Y cómo te ves para hacer la primera semana? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Te ves tú? Sí, me veo yo y también, pues, por ejemplo, los primeros días comestan para respirar, eso sí, es verdad. También porque como llevas la ferulita los primeros días, te apreta, entonces todo el edema lo tienes por dentro. De hecho, desde que te han quitado la férula hasta ahora, ya se te ha hinchado un poquito aquí, que es normal porque ya es una semana. Conforme estésis la férula, otros cinco editas, ya se deshinchada. Pero tú ahora ya puedes hacer vida normal. Sí. Súper bien. ¿Te viste al tercer día o te has visto directamente hoy? Me he visto directamente hoy. Muy bien. Porque al tercer día solo me cambiaron la férula y entonces, pues... No te llegaste a ver. No. Muy bien. Y aparte de eso, ¿alguna sensación más que quieras contar que tú digas, wow, esto me habría encantado que me lo contaran a mí o algo así, que tuvieras miedo? Pues... bueno, yo no tenía miedo, la verdad, porque pues ya, como había visto casos, pero sí que es verdad que, pues, los primeros días sí que cuesta más y, bueno, por ejemplo, solo he comido con sus platitas y cosas así, pero... Sí, porque además puedes comer el primer día, pero de lo demás puedes comer perfectamente. Y de hecho, mañana, si quieres hacer deporte, puedes, ¿eh? Ah... Sí, pero sí, mira, hemos hecho antes, esto no se mueve, intentámoslo tú. Sí, es que el hueso como es ultrasonica, está súper fija. Bueno, chiquitas, estás genial, estás muy bien. Muchas gracias. Hoy la nariz tiene un resultado de 1 sobre 10, es decir, está horrible. Yo te veo bien, es tu cara, ya no tenemos la jibita, está suave, la pinta está muy bien, pero está muy hinchada. La jibita, respecto a lo que vamos a conseguir dentro de seis meses, un año, que es cuando la veremos maravilloso. De hecho, tú ahora vas a ir viendo, de hecho, haremos otro testimonio cuando lleves seis meses, porque va a ser una diferencia enorme. Lo más guay es que llevas una semana y ya estás guapa. Sí. Pues dentro de seis meses, más guapa. Claro. Así que nada, maravilloso, muchísimas gracias por contarlo, que es muy útil. Gracias. Muchas gracias. 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 Chao.